Continuamos con el compa Paco, el compa Erga, salud compa Roel, esto que dice R por 2 Hagamos una receta, con plantas de marihuana, que dice compa Roel, hay que seguirle mañana Ya llevamos varias bolsas, seguro da buena lana Cinco, siete, siembra, cinto, la traigo pa' defenderme Ya ven que hay muchos corrientes, que arriba no quieren verme Y si acaso llega el caso, pues entro a los brazos Carro blanco alemán, con los cristales ahomados Pero el olor que lo esconde, huele mucho este grado Y aunque haga mucho ruido, lo mantiene bien callado Me acompaña mi amigo fiel, Sebastián, otros también No pertenezco a ningún cartel, en Fontana me andé Mucho gusto soy Roel Chaleco, Pachuy Chaleco, Pachuy Chaleco, Pachuy Yo no ocupo de los vicios, la pobreza me da sed El hambre me quita el sueño, sin cerveza soy risueño Pa' que meterse venenos, con mujeres me entretengo Las rocas para la sierra, en las lomas de Riverside En una rancho vernera, para un día me verán Mis sueños son mis pendientes, pero un día mi realidad Aunque me mira el chaval, traigo la mente de un sabio El dinero no presumo, pa' que se queden callados También se quedan pensando, y los verdes van llevando Me despido fue un placer, muy poquito les conté No pertenezco a ningún cartel, en Fontana me andé Mucho gusto soy Roel Y vamos, saludos compadre, compadre, compadre Sebas Y vamos, saludos compadre, 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 compadre.